Estamos de vuelta aquí en Chica al Día con nuestro vidente Gustavo Rodríguez. Gustavo, ahora sí toca el momento de saber qué está pasando, porque dentro de todas las cosas locas que siento que está haciendo el régimen en este momento, la desaparición o la privación en forma irregular de cinco personas, parte del comando de gente que acompaña a María Corina, es una nueva preocupación. Cinco en las últimas horas, en los últimos días del viernes para acá, pues. Si contamos desde que María Corina empezó a calentar calle, ya se contaría por decenas. ¿Qué va a pasar por lo menos con estas cinco últimas personas? Bien, Gaby, la carta de Sota de Bastos, la carta en este caso de nueve de espadas y la carta de la muerte, hay una posición aquí donde estas personas las van a tener que dejar en libertad, porque aquí se está moviendo con un dice bajo cuerda o a puerta cerrada la presión que pueden estar ejerciendo desde Estados Unidos y otros países con el propósito de sacar directamente a estas personas que han sido enjuiciados, que de pronto están apoyando a María Corina, muchísimos de ellos que son jefes de campaña en diversos estados, otros que simplemente están dándole con un dice liderazgo. Entonces, hay una situación allí donde ellos poco a poco lo van a ir sacando en libertad y viene ese cambio donde ellos dicen, bueno, mira, nosotros nos estamos metiendo con ellos, ellos van a querer hacer ver de que María Corina y todo el gremio del mundo son los que están cometiendo los errores y que ellos son los santos del hecho. Como el pueblo no les cree, van a empezar a soltar, porque esto era intimidación, pero resulta que ya se les está acabando, como dice él, su cuota aparte, se les está cayendo las cadenas. Y avísame porque te tengo en tu vaso del ritual que estaban haciendo, porque se van a caer más de uno para la boca. Queremos ese ritual, queremos el ritual, saber qué está pasando. Tenemos preguntas, pero ya después que me dices eso, la gente me va a quemar. Agárrense de esa silla porque lo que viene es fuerte. Hay una situación que ellos están realizando, ¿verdad? Le hace una personalidad, una figura pública, les voy a dar más señas ahorita, pero yo les voy a dar una indicación de lo que él está utilizando o que usa frecuentemente en su despacho. Y es una daga que usan de la corte de los vikingos. La gente que trabaja espiritismo debe saber cuál es esa daga. Una daga, una daga en forma de cuchillo con la que él baila con el amedrantamiento de la gente para generar, como dice, distorsión o para generar sur. ¿Sí? Resulta y acontece que ese ritual para mantenerse en el poder es nada más y nada menos que un círculo de pólvora que hicieron allí en el despacho. Por eso es que esas personas no han terminado de mirar, cortaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro del ritual, ¿verdad? Está esa personalidad con un hombre muy importante que forma parte dentro de los que los cuidan. Y adivinen qué. ¿Qué? Estaban prohibiendo el paso de la persona, que en este caso es su pareja. Y la mujer los ha encontrado en pleno apoge dentro del ritual y el círculo. O sea, que el ritual incluía ciertas actividades de cercanía del tercer tipo. El ritual en conjunto incluía, tú sabes, esa situación de esa maraña loca donde ella estaba en plena conexión, en plena acción, en pleno acto, en pleno apoge. Resulta que la señora abrió la puerta y dijo, talán, y los consiguió en el evento. Esa personalidad sabe quién es. Ahora le dicen ritual. Antes decían que eran relaciones... Claro, lo que pasa es que lo consiguen por la mano a la mano. Pero eso no es todo. Porque resulta y acontece que esa personalidad y esa mujer va a salir a la luz porque lo va a estar dejando como un... al descubierto. porque le pegó una enfermedad de transmisión sexual, que es lo que le llaman... ¡Oh, señor! Y esa mujer dijo que se va a vengar, que se va a desquitar y se va a cobrar todo eso porque la mujer lastimosamente está padeciendo esa situación. Y en Venezuela tú sabes que los recursos no están para tratar ese tipo de enfermedades a fondo. Entonces, hay que... ¡Prefárense! Porque eso es lo que viene. Bueno, y ese hombre reiteraba... En reiteradas oportunidades ha salido a hacer señalamientos de ciertas personas. Lo cierto del caso es que ahorita está muy escondido porque están como queriendo aplacar la cosa porque la mujer está ya al punto de soltar como dice toda la información y personas aledañas más cercanas que cuando abrieron la puerta lo vieron en un infierno alto. Y para más señas tiene cabello y se peina de lado. No les digo más nada. Avancemos con las preguntas. ¿Quién se peina de lado? ¿Ella o él? Él. Él. Se peina de lado. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno. La señora lo va a dejar en la calle. Estabremos. Y después te digo de otro que a la mujer se... Esa es cosa muy fuerte. Hay otra situación cuando estaba en una situación de una conversación a nivel espiritual. ¿Verdad? de un hombre que descubrió que es muy pesado en el tema de la política demasiado pesado. Lo que pasa es que sabe que él ya no no canta el canario y consiguió una esposa con un militar. y entonces el hombre quería buscar como la opción de sacarlo a la luz pública para desprestigiarla como mujer y resulta que ahora está asustado porque la mujer sabe que el hombre no funciona y no tiene vida. Ese es el que paga si menos cha, 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 cha para que realcen en sombría. Ahí les dejo esa continuación con la pregunta porque está fuerte este programa y yo dije que venía a lapidar. No, no, pero esto es una novela qué angustia. Ay, Dios mío, Dios mío. Ponga usted allí en las redes sociales quién piensa usted que es el caballero la persona que la encontraron y la mujer. Que nos deje los comentarios que nos deje los comentarios porque eso está fuerte. El hombre el primero se peina de lado y el otro tiene mucho poder. Deje esos comentarios. La gente sabe en los comentarios quiénes son. Aquí estoy con mi carta esperando tu pregunta. Ajá. Mira, la gente pregunta por María Corina que cómo la ves tú ahora en esta... Ay, sí. Faltan 39 días. ¿Cómo ves a María Corina? Si bien es cierto que el candidato único de la oposición escogido es el señor Edmundo González Urrutia, es María Corina la que calienta calle. Es María Corina la que tiene... Y María Corina de otra bandera. Ajá. ¿Tú te acuerdas de aquella oportunidad, Gaby, cuando yo te dije que María Corina que estaba hablando de Corina Joris que en su momento sabes que era la candidata para ingresar o no sé qué yo te dije que hay dos personas allí. Ajá. En este caso ya se sabe que de una u otra manera van a hacer el fraude y María Corina está clara y es por eso que la carta del mundo de la emperatriz y el sol es por eso que María Corina tiene otro as bajo la manga y otra situación de otra estrategia que ya está movilizando para terminar de aniquilar a esta gente. Si se sabe con votos no sale una dictadura de eso estamos claros pero está una artillería que va con la boca abierta que la libertad se respira en la nuca como dice por allí y esta gente sabe que es tan claro que están dando patadas a ahogados porque el mismo régimen los mismos políticos están sacando sus cosas y se están yendo del país. Vamos a ver como dicen por allí en la rampa rampa la rampa 4 sí, ajá bueno, ustedes me entendieron en unos aviones allí que van a estar saliendo y llegando entrando y saliendo saliendo y llegando ajá pero es por una situación de que ellos están yendo y están llevando sus cosas y su cantidad de dinero que tienen en efectivo porque no tienen dinero en los bancos pero tienen en efectivo en sus casas por eso es el tema de los aviones y el oro y la cosa y ajá Mira por un lado nos habías dicho que la gente del régimen estaba sacando a sus familias por otro lado que están nerviosos y que podrían estar en peligro y por otro lado salió el mismo Maduro a decir que el Estado era ineficiente que debían derrocar todo y volverlo a armar pero si ellos tienen veintipico de años siendo los dueños y señores de Venezuela ¿cómo es que ahora vienen a admitir que tiene un Estado que no funciona? o sea eso es como decir que es su propia culpa ahora quieren hacer el uno por diez por siete y por eso quieren tapar como dice las fallas y Maduro está diciendo bueno vamos a aprender en candela y volvemos otra vez a retomar y vamos a levantarlo normalmente pero resulte que en este caso la carta del ermitaño y la carta del diez de basto por más que él quiera abarcar todos los sectores y tratar en la medida de lo posible de cumplir la falsedad y la mentira se cae en las caretas Maduro está pasando por un sistema de salud complicado con riesgos y en cualquier momento le puede dar una situación de un va y ven y puede quedar como en el sitio y se llama abar entonces aquí es que eso es lo que quiero que entiendan que los rituales lo están haciendo por el tema de la salud directamente porque él sabe que ya está complicado y no puede adelantarles más porque él sabe que ya está en la vida está prometido el tema mira una carta el tema de Nicolás Maduro porque mira aquí nos están preguntando sobre su salud mira la carta de la muerte la carta de la luna y la carta de la torre ahí habla específicamente de la caída la carta de la luna dice que no podemos vivir de espejismo ni de falsas ilusiones y hay un claro por eso ellos hablan mucho de la transición porque saben que Maduro no va para más pero internamente está complicado y ese es un punto importante porque la salud se está desvaneciendo y esa gente es grande ay Dios mira aquí estoy aquí estoy aquí estoy leyendo todas las cosas dice Pedro Rivas Reyes Padrino López no va para el baile va a quedar como la guayabera como la guayabera será que Padrino inicia la transición ay Dios mío mira dice aquí Julia Blanco cuando van a dictar autodetención esos delincuentes dígame usted la transición la siguen directamente son los próximos militares que van a dar el ascenso porque usted sabe que como también están pidiendo las bajas porque los militares ya no aguantan más ese sueldo miserable ni la comida que le están dando que casi lo ponen como a los perros con las manos la carta en este caso de los juicios la fuerza y la carta de la estrella los militares que están en este caso optando por el tema del nuevo cargo o el ascenso son los que directamente verdad van a estar como dicen por allí haciendo la inclusión del tema político porque ya los que van a ascender a coronelista les vienen a cortar cabeza con toda esta gente y a pasar como dice factura estamos en unos tiempos en Venezuela en que cualquier cosa puede suceder con el tema del régimen porque aquí ha visto claro de las amenazas que le ha hecho Jorge a Diosdado y por eso que le ha dejado a los amenazas como dicen la penumbra en la sombra detrás de la ambulancia está fuerte yo te dije que venía fuerte ay Dios santo mira y fuerte también están los comentarios de la gente aquí pero no los puedo leer porque eso si está candela mi querido Gustavo Rodríguez tienes que decirnos cuáles son tus redes para que la gente pues canalice todas estas inquietudes a través de un contacto directo contigo arroba Gustavo Viviente en todas las plataformas allí pueden conseguir toda la información pendiente mi gente a chequearse cabe que se chequeen su centro electoral su mesa si usted fue testigo de mesa si usted es miembro de mesa que es lo que pasa porque los cargos aquí lo están moviendo y esta gente está haciendo la trampa con el CNE muévanse a revisar para que el voto sea lo más elegible posible y lo más certero así vamos mi gente que la libertad la tenemos que conquistar así es 39 días recuerde estar constantemente revisando su registro electoral hay gente que los han cambiado a más de 3 horas de distancia usted pendiente no se vaya a sorprender ese día y si llegara a suceder una cosa como este tome sus precauciones que nadie le quite su derecho al voto muchísimas gracias querido gustavo estamos pendientes y por supuesto que nos vemos el jueves porque yo sé que ya vendrás con nuevos tubazos te conozco mi querida gente también dígame dígame usted el jueves te traigo más tubazos así que muy pendientes porque te tengo un tubazo buenísimo hay algo que pasó en Miraflor que el hombre ya tenía la maleta lista y lo frenaron y la puerta pero ya te dijo que ajá quería soltar el poder el hombre lo tenían ya listo ya listo ya se iba ya estaba listo ves que tú eres malo ahora no veas picado culero bueno Gustavo lo pasas por el grupo de whatsapp Gustavo porque ya no nos queda tiempo pero bueno por supuesto síganlo a través de su plataforma digital Gustavo evidente abrazo para ti por favor escríbeme que ya te hice la pregunta y no me has respondido ahí te la dejo ahí te la dejo bueno y de esta manera nos despedimos de este segmento pero quédese con nosotros que al regreso tendremos más entretenimiento aquí en Chica al Día y si están online dale click ya venimos